Acá? Un momento sigue aceptando cosas A ver, vale Pero este no es Juan, este es Juan Chico ¿Eh? El chat de voz será grabado y utilizado con fines de moderación y seguridad del usuario Por cierto, Juan Carlos ¿Qué? Que por cierto, Juan Carlos A ver un momento Dime, ¿qué? El primer, si tú puedes Ah, vale Cuando tú puedas, si tú puedes Si tú quieres Bueno Vamos a darle dinero a él Yo me pica la barba, me he rascado y me he hecho sangre y me cago en mi vida Me voy a poner la suscripción del Prime y estará disponible el 14 de Enero El 14 de Enero? No Yo no me he suscrito a nada ¿Nani? Ah, mira el otro momento, Juan Carlos, da igual Vamos a ver Vale Vale, pero yo como miro si estoy suscrito o no Eh, como bueno mira Va, como miro si estoy suscrito a tu canal Eh, creo que hay un menú Eh, creo que hay un menú, vamos, te digo ya yo que no porque solo tengo uno y mi padre me lo dio hace cuatro días Pero Si te metes en la cuenta de Twitch Y le das a suscripciones Y le das a suscripciones Un tal No, pero tío, que a ver si le ha hecho tu hermana a tu padre que se han suscrito por algo No puede ser No puede ser si esto no me lo tengo yo vinculado Mi padre no usa en Twitch Ah, pues que a ver Ah, pues que a ver Nada más es un Estadounidense que es bonito Un mes suscrito Antiguo, la suscripción actual, un mes No se направisco Do gens de tener que hacer cositas aquí Esto hubiese sido por lo de el hackeo Ah Nadie me equivale a la en Twitch Hostial Verdad, no acordabas de eso Seguro vale Porque Twitch no la cambié Mm Amigo Cff.. Ches... Bueno, después, venga, luego miras. Bueno, este mes no tiene problema. Jeje. Vale, me he unido a ti. Agrégame porque creo que no me tienes. ¿Que no te tengo? Sí, creo que has invitado antes a ir pero a la cuenta anterior. Me he unido directamente porque no tenía invitación. Esta no es la cuenta de Juan. Perfín. No, me pone amistad, amigo. Vale, vale. ¿Pero es a esta a la que tú has invitado antes? Supongo que sí. Era la única que me salía. Es que tú tienes que tener dos. En plan, mías. Porque hemos jugado a dos cosas. Aquí en el Bar for Blood solo me sale una cuenta. No sé cuál es. O sea, yo cuando le he dado al más me salía a Juanchi y Carlos. Y de hecho ahora mismo no me aparece nadie. O sea, que supongo que eras tú. No puedes ser otra persona. Pues raro porque no me ha llegado. Tampoco todavía estabas configurando el... Eh... Estos son armas. ¿Qué es esto? Estos son armas. No, pero esto es para personalizarla. La baraja, utiliza no sé qué. No entiendo nada. Muchas cosas. No entiendo nada. Vale, vale. Yo le di la campaña y empezamos la primera misión, ¿no? ¿O...? Sí, dale. Puedo ayudarte a ahorrar. Pone editar no sé qué de carta. Ah, vale. Aquí es donde campaña. ¡Holín! Ha funcionado el experimento, pero no he cogido la carta que me interesaba. No. ¿Ha cogido otra o qué? A ver, he cogido un montón Pero es que no se ve Claro, claro, claro Matiquena Pero ese truco es muy bueno El cargamento de piezas que íbamos a recibir Se ha detrasado Indefinidamente ¿Estáis lo leando? No Pues si le puedo echar ahí, las jugáis Vale. Si tú quieres jugar y no quieres jugar con gente random, te la puedes echar contra bots y vas probándolo de jungla y cosas de esas. No. Voy a jugar animales por eso. Eh, Juan Carlos, ¿pinchó la campaña o...? Eh, quédate una barraja primero, eh, para la campaña. ¿Quieres desbloquear cartas o complementos cosméticos? Eh, tiene una predeterminada. Jugaré con esa misma, supongo. Pero la tienes, o sea, tienes cartas predeterminadas, pero las tienes colocadas en la barraja. Sí, sí, hay una barraja base. Ah, vale, vale. Utiliza puntos, accede al campo de tiro... Nada, para adelante, yo te acompaño. Vale. Eh, recluta, aprende lo básico. Nada, vamos en recluta primero, no tenemos ni puta idea. Seleccionar. Sí, seleccionaron. ¿Ahora qué? Claro. ¿A ti te sale algo? No. No sé si es que tenemos que ir a algún punto. ¿Será aquí? Bueno, os dejo, chavales, jugad. Que disfrutéis. Ya, 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 nos vemos. No. O sea, que tenemos que ir aquí al campo de tiro. Pero, ¿tú le has dado a crear una serie? ¿Una qué? Una serie. ¿Una serie? Mira, haz la misión principal. ¿La baraja? Sí. Aquí creo que es, ¿no? ¿Lo ves? Tiene dos marcadores. Uno es ese. Crear baraja. Pero si antes me he mostrado una baraja ya creada. Ah, mira, ahora sí. O la gara. ¿Y a serie? ¿Qué es irte a serie? Lo de la serie creo que es lo de jugar directamente. Esto es difícil. Ah, vale, que es aquí arriba el botón. Coño. La profesionalidad de Kroflip podrá jugar con o contra otros jugadores de otras plataformas. Vale. Muy bien, ¿no? Vale. Ahora creo que sí, que le tienes que dar bala. Se me pone buscando. No, me pone que estamos buscando. Reservando, servidor. Vale. Está cool. Que me le diga. Es que no. No, antiga, ¿no? Que me vaya es que no. ¿Qué es eso? Vamos activar el chat de boton. ¿Puedes poner uno de los decks? Oyun sesini keseceğim kanka, tenis duyebilme que no. ¿No atleyeyim mi? ¡Habla! El general aún se afirra sus discos de Gloria. No, 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 no... Ah, tú sigues. Lo entiendo. Y no, que voy a doblar. Ah, el vecino me entero. No basta con sobrevivir. Correcto, Session. ¿Cuándo fue la última vez que viste algún infectado? ¡Ahora mismo! La coincidencia. Seis un correcto, Session. No puedes hacerlo. ¿Qué es lo que sepas? Uy, que voy a lokal. Sende que los infectados eres. Ah, no. Seis un correcto, ya no. ¿Ahora sí? ¿Como el nosotros o no? ¿Nosos cuatro? Ah, sí, claro, claro. ¿Ahora sí, claro? Ah, ¿que no te oigo? ¿Que no te oigo? con los señores estos y termina cinemática y los muteo detenerse doming ile ية b c ¿quién estábamos aquí? Bienvenido a equipo silenciar todo ah, que como ese tenía el que tú has cogido tenía bonificación al dar en puntos débiles o algo así un tiro de precisión pero el mío también tiene así que da igual si no es tu carta, no sé qué es que yo entiendo de qué va esto ¿convierte tus golpes en un cuchillo? ¿qué? recarga lo más rápido ¿ya están matando a fondo? no, estoy poniendo la bonificación no veo que ya están no sé si yo lo estoy, pero ¿está todo el mundo bien? no conseguiremos nada preocupándonos Robert 2, aquí Hope 1 ¿alguien me recibe? aquí Robert 2, a Hope 1, cambio todos los exterminadores tienen que volver a Finlayville, ¿entendido? alto y claro Hope 1, corto tenemos que irnos alambre de pino, madre mía ah, esto está para comprar mmm, esto está para comprar ¿qué hay eso? me vendrá bien oh, aquí hay carabinas, ¿eh? me he pillado la... la M14 me he pillado la garabina, me mola si la garabina adelante andando me ha tardado mucho en alguna punta, ¿eh? tenemos que encontrar un punto elevado para ver la gravedad de la situación hay monedas por ahí que hay que ir pillando a ver a ver tengo que recargar pollo, uno gordo, ¿eh? vale, hay que darle en el brazo, seguro si uuuh, tiene una barbaridad de retroceso esto no se ha pillado carabina ah, carabina bueno, no se como se llama exactamente, pero... como una carabina vamos como una carabina oh, tía, uno gordo tía, que revienta, tú que revienta a dispararla Tiene menos potencia, pero más puntería. No se dispara bien desde la cadera. Me voy a ir sin estamina o algo, pego todo lento. Ah sí, es que me voy a ir sin estamina efectivamente. Esto hay que vendar. Volverán. Va a dispararle y que reviente. Te quiere ganzúa. ¿Qué? Se puede coger creo. ¿Esto qué es? Poligen de puta hueca. Ahí es fuego amigo. Vale. Sí. Ay, Isabel. Aquí hay munición, eh. Es un anillo esto. Si no, nos habrán emparejado con gente que tenga más o menos nuestro nivel, ¿no? O sea, ninguno. Pero en plan, como que en shooters son malos, ¿sabes? A ver, uno de ellos era de Gixbox. Ah, ¿los dos? No. Ah, no, ese icono es de... No. ¿Qué son los que habían separado en el viejo? No. 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 Sí. No, sí, no. Por Dios. ¿De dónde han salido tantos? No. Casi, no. No, no. No, no, no... O sea, no. No, no. No, no, no... No, no. No, no. No, no, no. Y el bate también revinta a cabeza de una forma interesante. Aquí hay municiones y analgésicos. Tiene que haber un botón para marcar. ¿V? V. Mira, hace él. Sí, me he dado cuenta. Si mueres ahí fuera, no será por mi culpa. Sí señor, eso es. Sin salida. Vamos a ir para allá. Y un huevo de munición. Cierto. Vamos a ir para allá. 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 Vamos a ir para allí. Vamos a ir para allá. ¿Estás herido? Podemos ayudarte. ¿No? La marca está clara. A menos que vengas a comprar. Venga, a coger lo necesario y a salir. ¿Pero y qué puedo comprar yo aquí? ¿Esto qué son? Ah, mira, hay mejoras de equipo. Ah, pero no me llega la pasta. Vamos para la siguiente. Bueno, venga. Me entiendo que las mejoras son diferentes para cada uno, ¿no? A mí me han dado una, por ejemplo, que yo he cogido de que con el cuerpo a cuerpo regenero vida. ¿Pero mejora qué te lo hicieron? De cartas. Antes de empezar esta plantilla de ahora. Mola mucho, ¿eh? O sea, mi 10 es por la sensación de impacto de las balas y todo eso. Es muy satisfactorio. Pero bien goldo. Este es el del trailer. Yo me largo. Solo quería ejercer la medicina y llevar la vida tranquila. Estoy con el trailer. Me tiran a la broma de aquí. 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 Ah, vale. Me tiran a la broma de aquí. Me tiran a la broma de aquí. Me tiran a la broma de aquí. ¿Están toda la cara o qué? ¿Están toda la cara o qué? O sea, lo que no me gusta es que al apuntar se pierde mucha visión, tío. Yo digo que me tapa, que me tapa tanto que no tengo buena precisión, ¿sabes? No sé, me parece confuso. De todas formas, como este arma en concreto tiene un puntero láser, dispara bien desde la cadera. Tampoco es preocupante. El fuego, amigo, por favor. Fuera de mi camino. ¡Toma! ¡Sí, señor! Una granada aturdidora. ¡Volvamos! ¡Un momento! Anda, fíjate. Anda, fíjate. Una especial, ¿eh? Me parece. Una especial, ¿eh? Me parece. Ya me he hecho. Sí. Mucho más corto. Hostia. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Qué miras, idiota! ¡Está bien! ¡Tengo que recargar! Aquí hay alambre. ¡Vaya rango tiene, tú! ¡Tú ya vas listo! ... ¡Cuidado! ¡Vaya! Me sobra munición. ¿Por qué me disparo? ¡No me puedo mover! ¡Canta cadera! Me lo quiero. Ah, que los dos son bots. Sí, sí, son bots. ¡Cerrada! ¡Despejado! Regalo de la casa con la condición de contar siempre con cobertura. No creo que eso sea buena idea. ¡Largo de aquí! ¡Me lo quedo! Un fusil de asalto. ¡Vamos otra alarma! ¡Yo estoy lleno de alarmas, coño! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bordo me encanta! ¡Quién coño me ha disparado! ¡Cuidado! ¡Un explosivo! ¡Ya veis! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el qué? ¡Ah! ¡Qué diemas todas las monedas! ¡Aquí! ¡Punición! Los que están alerta. ¡Joder! ¡Sigue tras nosotros! ¡El gigante otra vez, eh! ¡El ogro! ¡Un ogro! ¡Muy bien! ¡Resolvamos nuestras diferencias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que tener un punto débil! ¡Recargadlo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Se lo ha pisado! ¡Aquí está controlado! ¡Que descanse, cielo! ¡Poca munición! Aquí hay más. ¡Lo ha pisado! Por subio... ¡Necesito ayuda! Vene, vene. Buena. Otro gordo, tío. Eh? ¿Eh? ¿Dónde es? ¿Dónde es el qué? El camino. Por acá, ¿no? ¿Se hemos venido de atrás? No, por aquí no es por donde hemos venido. No, no. ¿Por qué queda el truco? ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Venga, ya falta poco! Falta poco. Podemos pasar por el puente de Washington. Van a dar un tirancito ahora. Seguro. ¿Qué? No, no. 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 Coño, susta. Posible francotirador sin mira. Tengo que recargar. Vale, sucio está bien. Jogámonos que vámonos. ¿Qué? Jogámonos que vámonos. Vale. Y ya estaría. Facilísimo. Los puntos que salen en el pique son el juego entero. ¿Cómo? Ahora salen unos puntos en plan... De la partida. No, no. Un punto... Bot Holly no ha eliminado ningún infectado tipo. Y unos puntos redondos en plan gordos que salen como parte 1, parte 2, parte 3. Y eso es un capítulo, ¿sabes? Ah, sí, sí, claro. Todo el juego entero. Sí, sí. Se supone que sí. Acto 1, 2, 3 y 4. Listo. 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 Un momento. Y ya está. Vale, ahora tenemos una niebla y completa el nivel sin que se disparen ninguna alarma de las puertas, coches. No sabemos ni identificar la alarma de la culpa. Es curioso esto de que te vayan dando como bonificaciones y tal. A quien lograra salir del Meadows y de Evansville, podemos ofrecer un refugio en Fort Hope. Pero debéis daros, hay que cortar ya el acceso de los infectados por el Kanowa. Eso significa volar el puente de George Washington. No podemos esperar a los atrapados al otro lado. Hope 1, corto. Voy a comprar yo la otra, porque eso es un costo para el equipo. Mira ahí, hay complementos para las armas que lleva. Yo también. El bate mola, yo llevo con el bate desde el principio y es lo que más uso. Es lo que nos hace. La verdad es que no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Llevo un sniper pesado, pesado y creo que no... Mira, esto es para ti, ¿no? Sí, pero ¿cómo...? Ah, mira, ha adquirido. Ah, es una carta. ¿Te deja cogerla a ti ahora, Juan? Ven, ven para que un momento. Tenta cogerla. ¿Te deja cogerla? Entonces es que cada uno puede cogerla. No, pero cuesta dinero. ¿Cuesta dinero? Me pido 400 monedas de oro. A 60 es poquillo. La de esta creo que es permanente, ¿no? 400 me pide, no tengo. Ah, 400. Pues yo no tenía 400 tampoco. Es raro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy, esta sola. Qué chula. Hay que apuntar la luta hacia abajo para no llamarla. No debemos separarnos. Hay una punzadora ahí, pero no la veo, tío. Ah, bueno, mira, creo que la ha matado. No la veía, pero como veía desde donde me disparaba, disparo en esa dirección. Por eso nada me gusta. ¡Coño! ¿Lol? Sí, sí De hecho, ha salido de esto Sin disparado Tío, los bots están locos, ¿eh? Hostia, hostia lo que hay aquí, tú Joder Dios, cambia de arma, coño ¿Qué le ha costado? Morite Ahí suena En la pared hay otro de esos Están como en las vainas Cuidado Los bots disparan al aire Requiregantua Esto de Requiregantua me deja un poco loco No sé si es porque... Están que la graviadora traerá... Uy ¿Cómo? Aquí hay una puerta Que tiene un montón de oro dentro Y seguramente tenga munición todo el mismo Pero por lo que también tiene una ganzúa Ah, no, no Es que no sé qué es lo de la ganzúa La verdad es que no he visto ninguno todavía Aquí hay cosas para curarse Eso no suena muy bien Suena que hay un élite cerca Míralo Vale, activo esto ¿Estás ready? Ahí Vamos Está traviadora esta No sabes por dónde Coño, que van por aquí arriba también ¿Te he estropeado el día? ¡Sí, señor, eso es! ¡Se acerca un matón! He encontrado una ganzúa En un barba ¡Tengo que entrar por aquí, por favor! ¿Esta gente nos asistía a vacaciones? Pero desde aquí no le doy, tío Gira tanto ¡Au! ¡Ach! Me cambia muy lento de arma, tío Entre eso y que el arma de juego que tengo Es lenta como su puta madre ¿Cómo? ¿Perdón? Tiene que haber armas para, o sea, cartas Para cambiar más las armas Seguro ¡Qué algo ahí se ha robado! ¡Uy! Desde aquí tengo buen tiro ¡Jodísimo! Ahí había, cogiste ¿Qué te dije antes? Aquí hay munición Hay munición Y dos metralletas nuevas Por si ves que te interesa algo Hay una metralleta pesada Y una ligera ¿Qué haces tan atrás? Me lo quedo ¡Cuidado! Podemos descansar ahí Antes de dirigirnos al puente ¡Dencargando! ¿Y eso? ¡No! Me voy a comer una vaina, Eddie ¿Qué? ¿Qué qué? Nada, que me voy a comer una vaina ¿Ah? Me la he escuchado y digo Creo que está dentro de los ojos Y esto va a encontrar para ahí, tío Un clover card ¡Venga, rápido! ¡Coño! Aquí había una vaina justo al cruzar la... El arco de la puerta, tú Cómo están colocadas, ¿eh? ¡Haz de puta! ¡Ah! ¡Haz de macho! Pero la han... Saben disparar de su puta casa, ¿eh? ¡Hala, venga! ¡Me las como todas, eh! ¡Ay, perdón! No es magia y tan progresivo Porque se quitaran por... Podría haber llegado en todo Pronto me pondré bien ¿Esto qué? ¿Un sniper? ¡Hay un montón aquí, eh! ¡Vaya! Y no puedo... No puedo quitarle los... Los modificadores... Oye, mal me parece, ¿eh? Ah, ya, no, no, no puede Yo tengo que ir a grabar porque A este le podría haber puesto El silenciador de la otra Me he cogido el detallador Y me he señalado a ti Pero me parece mal Porque, claro, yo ahora Encuentro un sniper que es mejor Y todos los mods que le he comprado A la otra no se los puedo cambiar, ¿sabes? Como, vamos a ver Me estaba pensado Para que vayas recogiendo el dinero En los niveles Ya, pero no sé Ya, pero no sé Ya, pero es con armas blancas Cuando completes un nivel ¡Olé! Ah, hemos conseguido el des Si, no hemos alertado nada A ver... Ahora están dando The Vanishing of Ethan Carter, en la EPIC. El juego lo han regalado de veces. ¿Qué? El juego lo han regalado varias veces. Sí. ¿En la EPIC? Yo lo tengo en la EPIC porque lo regalaron, pero fue el primero que regalaron además. Ah, yo es que no lo tenía, por eso me ha extrañado. Con todos los exterminadores vivos para obtener... Está fácil. Hay que apagar por el puente de... No es una... Más resistencia física. No es acumulable. Vamos a ponerse la de resistencia al 10%. Vamos, pues... Venga, nosotros podemos. Un último esfuerzo. Si conseguimos cruzar el puente, estaremos a salvo. No me llegas, papá. ¿Contro la de expansivo o no? Vale. No. No. No sé, tampoco la veo muy útil en mí. Es un problema de... La bordo. Es un problema de... El último al bar en el bosque. Lo paso, la bordo. Le he metido un tiro junto a un bicho de brazos grandotes, pero no sé si lo he matado. Le he metido dos tiros. El primero le he dado y el segundo no lo sé. ¿No te salió el hit marker rojo? No. Vamos pa'lante, ¿no? Ah, me he hecho daño. Robert 2, equipo en camino para volar el puente de George Washington. No podemos esperar. ¿Alguien me recibe? Esto es perfecto. No sé qué hago aquí. Una culata. Aquí hay... Aquí hay una culata y una mirilla. Si te interesa alguna. Una culata, sí. Es donde lo quedo, lleno. Aquí ya también, ¿eh? Aquí ya también, ¿eh? Cambia de... ¿Pero por qué no cambia de arma, tío? Parece que cuando me están pegando no puedo cambiar de arma. Nada. ¡No ve! ¡No ve! Por favor, no no. Va, ya. De nada. Tengo que recargar. ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Madre mía! No sé si eso sí es con esta mina. ¿Qué es esto? Se estapa por el puente, sí. Es probable que tengamos que correr, sí. Porque ha dicho, tenemos que correr mejor no depararnos, así que bien. Vale, vale, pues vamos para el puente, sí. Vamos, Juanca, ten cuidado que tienes peña detrás. Tendremos que subir al ferry para poder pasar. Poder. Me ha volvido un pesado. Tengo que cañar eso. ¿Cero dedo? Vale, no. Ah, vale, es para acá. No, no, aquí está ya el punto de... Solo un poco más. Por fin. Hay que hundir ese barco y cerrar el frente. Aceptamos voluntarios. Vamos allá. Hacen falta dos para colocar explosivos en el barco. Los demás ofreceremos fuego de cobertura desde aquí. ¿Por qué es todo tan difícil? Me creía que era una torreta. Yo la he colocado, pero no sabía que era... Vale, hay que coger explosivos, Juan Carlos. Para colocarlo. Los bots no van a cogerlos. Pues... Aquí, aquí. Y ahora hay que volver al barco. Y colocarlo. He dicho que atrás. Hola, ¿sí? Y mira donde apuntas. Todo bien. Tengo que recargar. Vale, solo dos abajo. Vale, por aquí hay una escalera. Vale, allí está la escalera. Vamos a ver, aquí hay que colocar uno. Hay que colocar la última carga. Mierda, mierda, mierda. Yo le he metido un tiro, pero... Macho, que intento darle, pero cada vez que intento darle se me viene... Vámonos. Hostia, que tenemos tiempo, eh. No tengo más a mí, tengo... No sé, ni si me da tiempo a mí que voy el primero. No. Morimos. F. Físima, tú. Hay que volver ahí y darle su merecido, que se entiende que basta estamos hechos. Hombre, claro. Cuando yo ponía esa segunda carga, había dos bordos... De brazo. En plan, dos brazos largos y un bordo explosivo. En la puerta. Sí, sí, sí. O sea, lo he visto, lo he visto. Y los bots creo que siguen al que va más al fondo, entonces. No sé. Pero bueno... Nada, yo lo que voy a hacer es cambiar de arma ahora cuando tengamos que venir para acá. Yo con este molotov. Porque no hago nada con la sniper tirando para allá. Este molotov. El financiador de munición. Voy a comprar el de salud de equipo. No, no. Me falté una mirilla. Mucho cuidado. Me dejó su mierda. No, no, yo desde aquí. ¿Dónde salían? ¿Ah? No, no. Tienes que irnos. Tienes que irnos. Te has caído al agua, ¿no? Comunista, aquí, Robert 2. Vamos a cruzar el puente de Washington. ¿Me recibes? Cambio. Ahí hay otro. Mierda, me han enganchado a la otra, tú. ¡Me cago en la puta! Gracias. ¡Ayuda! ¡A la cabeza! ¡Tengo que atacar! ¡Mierda! ¡Pero por qué no muere! ¡Mierda! ¡Yo, tía! ¡Ah! ¡Sí, no tengo más! ¡Sí, no tengo más! ¡Pero sí, me ganaron! ¡Me sacé aquí y tu ayuda! ¡Pumitrán! ¡Te ayudo! Vamos a salir de aquí en la vida, ¿no? Gracias. No, no, yo muy bien, pero tú estás casi sin vida. El cojete ahí había... a curarse, ¿no? ¡Hostia! Ya tiene la venta. ¡Dios, no se muere! Hay que aguantar hasta que llegue el apoyo. ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Tengo que recargar! ¡Sí, señor, eso es! ¡Recargando! No tiene sentido esperar. Hay que hundir ese barco y cerrar el frente. ¡Aceptamos voluntarios! ¡Hagámoslo! Hacen falta dos para colocar explosivos en el barco. Y los demás os haceremos fuego de cobertura desde aquí. ¿Por qué es todo fácil? ¡Me ocupo del barco! Aquí tengo. Mira, me atrae aquí porque digo así, ¿verdad? Sí, a ver. Voy a soltar un momento y voy a cambiar el arma. Me vendría bien algo de ayuda. ¡No me han ido! No puedo buscar a los demás si no me cuido yo. ¡Necesito una ayudita! No sé. 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 Vale, lleváis los explosivos. Vale. Cierto. Hay un explosivo aquí. Podía pasar. Jim, mira dónde apuntas. No he caído. ¡Muy macho! ¡Mua! ¡Torleta, mi coña! ¿Tienes que caer y... ...los confió, ¿no? ¡Sí! ¡Mórete más de lo que es! ¡Recargando! ¡Así hay cinterna! ¡A ver si me puede hacer lo hago! ¡Uno! ¡Tu era de mi camino! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Maldita, mamá! ¡Maldita! 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 ¡Joder, coño! ¡Joder! ¡Joder, coño! No. ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Salimos de aquí, eh! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás cargando! ¡Muchísimas gracias! ¿Pillas a la pavo? ¡No, no! ¡Se cae ya! ¿Ya está en uso? ¿Cómo que ya está en uso? ¿Se pica eso? Y se ha caído. ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Por qué...? O sea, por dos brazos. No, no. A ver, el otro está bajando. Y colocó uno... ¡Falta una! Vale. Estamos saliendo, Juanca. ¡Vayámonos antes de que volemos por los aires! Aquí Hope 1. Si ya habéis acabado de jugar, ¡moved el culo hasta aquí de inmediato! ¡Vamos! No se va a dejarlo. ¡Vamos! 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 ¡Va a ver si... ¿Me lo quedo? ¡Vaya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te imaginas que se queda el bot atrás? No, pero si no hay bot. Ah, por qué estaré Jets. El bot es el que está muerto. Bueno, yo vengo para acá por si acaso. Como se mueve. ¡Ay, gracioso! Como se mueve, se está muriendo. Detendría bien. ¡Vamos! 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 No, este es nuevo. Este no lo teníamos antes. ¡Vamos! esta señora en la sala de selección la he visto pero cabrón y hay bichos diferentes esta es una pero el que ha salido con el cuyo hiper largo ese no lo movimos esta parece una aguja agujadora no? yo le digo aguilladora pero no se hombre me quieren erguancarlo parece curioso que tanto ese como el que yo llevo tengan la misma bonificación no no el soldado no no es personaje pero el señor de la gafita si de la metralleta el regreso del mal tan 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 esa señora no llevaba borrante no? si ah bueno ese es el que lleva el otro el guiri vemos que lo tiene personalizado listo listo seguimos en el acto 1 pero están como agrupados no? por secciones parece ah pero este ya es 2-1 no? acto 1 acto 1 o 2 o algo así si aislamiento estás entrando en una zona de alta seguridad muchas puertas con alarmas intactas procede con precaución busca y lleva recipiente para muestras hasta el final del nivel ah hay que buscar un recipiente para muestras entiendo que me mantendrán si me mantienen las armas bueno pero sigue habiendo mucha gente ahí fuera hay que rescatarnos si no es posible la solución está clara nada que me venga bien no sabemos lo que puede haber ahí abajo mira llevo ganzuas por cierto te digo por si no las he cogido las encontré antes en el suelo por ahí hay mucha gente que está sufriendo ya sabes si encuentras alguna puerta o algo un suelo y creo que las puertas con con alarma tienen como un un pilotito rojo eh no me he fijado pero no me he fijado pero ¿qué es? porque puedo estar así todo el día ¡toma! ¡sí señor! ¡eh! ¡oigo a alguien! ¡eh! sabía que vendría alguien a rescatarme ¡estos los pasos tantes de novena! ¡estos los pasos tantes de,... el árbol de ha hecho Un brazo. Un brazo. Esto es todo. ¿Por qué no le doy? No, 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 no. No, 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 no. Vea. ¿Qué crees que estás aquí? Muerto o morido. En los hartos de este camión hay munición, eh. Hemos montado un área de triaje hasta que podamos llevar a los heridos a Hope. Reunión con el equipo en la biblioteca. Hay que salvar a todos los que se pueda. Necesitamos gente. Hope 1, corto. Aquí hay una escopeta. Aquí hay cositas, Juanca. Antes de que sigas avanzando. Vaya, hola, grandullona. Oh. Hope 1, ¿me recibes? Aquí Hope 1, te recibo. Antes no pude decirte. Pero Evarospur ha caído. Reina muerta. No pudimos. ¿Te dijeron? ¿Vas a decir nada más? Maldita sea, era nuestro amigo. Tomó una decisión cuando salió por esa puerta. No es problema mío, ni tuyo. Estoy dispuesto a pasar por alto esta excursioncita tuya. ¿Qué? Qué buena. Espera, dejemos. No te escuchamos la próxima. ¿Qué has dicho? Que vi una vaina ahí. Ah. Hostia, tú. ¡Eh! ¡Eh! ¡Una escopeta recortada! ¡Ahí! He oído algo. ¡Eh! ¡Uy! Ah, mira, esto... Vale, eh, Juanca. ¿Puedo llevar tú esto? Que creo que tú no tienes nada en el tercer slot. Es que me lo sustituye por la ganzúa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Ah! 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 No, he pasado justo... justo por el lado. Por eso, por eso. ¿Por la primera de allí? Sí, sí. Por el lado se ve que no se activan. No sé por qué. O sea, si pasas como muy, muy, muy pegado a la pared. Mira. ¿Ves? Vale, sí. No se activan. Aquí hay algo. No se puede tirar abajo ni forzar la cerradura. Mierda. Pero ¿y entonces? No entiendo. Bueno, que esto será el final, pero que el primero hay que rescatar a los sobrevivientes. Me lo quedo. Aún hay gente ahí fuera. ¿Y eso? No, no, no. ¡Recargando! ¡Faz vaina, eh! ¡Voy! Estoy despejando esto. Voy a ver por aquí alguna más seguro. Uy, vaya. Tenía que haberme esperado. Uy, uy, uy. Ah, es escupidora. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? Tanta gente pidiendo ayuda. No, es un vidente de eso. Ah. ¡Poño! ¿Qué es esto? Me han enganchado, ¿eh? No, te lo miento. Creo que me tienes que pegar, guervo, guervo. A ver. No tengo ni idea. Daño en su patriciante. Te ayudo. Quiero morir aquí. Un año de cazando. No quiero morir aquí. Vamos. Cada vez aprieta más. Necesito ayuda. Venga, joder. Joder, hay un escupidado, tío, ahí. Un escupidado, gru. Una. Vomitador, vomitador, escupidor. Uy, aquí hay una buena cantidad de vendas, Juanca. Hay una pechadora, pesca. Venga, que te ayudo. Gracias, Wilk. Gracias. No te molas. Llevo el recipiente, me aguanta la necesidad de verlo. Ah, eso es lo que llevo yo. Sí. Sí, esto es simplemente que lo lleves y no lo tires. Terminar la partida esta. ¡Aquí, rápido! Voy. Me alegro de que estés bien. Phillips dijo que había un equipo. Eso suele implicar más de uno. Los demás han caído. No querían vivir, hubieran corrido más. Yo voy a por especiales, ¿eh? Siempre. Yo con el sniper, los especiales de dos tiros me los cargo todos. No, pero está bien, así. Vamos equilibrados, en plan, tú me los vas quitando encima. Yo me encargo de meterle dos tiros a cualquier bicho gordo y me los cargo, ¿sabes? Uff. Eh, pues mola, ¿no? A mí me está gustando el juego, la verdad. Está guay, pero yo voy a ir cortando ya, ¿eh? Vale. Porque esto no acaba nunca. No, sí, además ya son las nueve. Yo voy a cenar y después, si quieres, estoy por aquí por un lor. Sí. Ajá. Tengo ya como cuatro bonificaciones de aumento de estamina, tú. Es que es la que más me merece la pena, porque además las armas cuerpo a cuerpo consumen estamina. Por golpe, entonces... Yo, por lo mismo, he cogido esta vez a la muerte. No, 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 no. Es que no lo tengo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de equipo y más 1% de daño del equipo. Esta voy a coger ya. Mejora de equipo... ¡Salgamos! Necesito proteger la biblioteca, así que usar lo que va a faltar. Ah, pero tú te has salido. Vale. No, me creía que decías cuando terminamos esta. Vale, vale. Mal, yo me creía que tú te has salido antes porque ha aparecido ahí. Y digo, ¿por qué ha aparecido aquí si ya le daba salir? Bueno, me ha puesto de diados, no sé qué. Pensaba que ponía abierto.